primero tenemos que entrar al buscador chrome y buscar la extensión de documentos de google sin conexión y ahí nos van a aparecer los pasos de cómo agregar la extensión de documentos si de esa manera no nos figura podemos buscar también presentaciones y ahí nos va a aparecer que es la segunda opción y vamos a poder ver que tenemos documentos hojas de cálculos diapositivas y formularios a mí no me aparece instalar la extensión porque yo ya la tengo instalada entonces vamos a hacer un clic en ir a presentaciones de google vamos a ingresar el correo de gmail donde vamos a hacer la presentación y si la instalamos correctamente al hacer clic en esos puntos al lado de nuestro perfil nos van a aparecer todas las extensiones que ya tenemos instaladas y ahí podemos ver presentaciones donde hacemos un clic y nos va a aparecer una hoja que dice en blanco y tiene el signo más ahí vamos a hacer también un clic y ya tenemos la presentación para empezar a armar vamos a insertar imágenes que pueden ser desde la misma página del buscador o que subamos ahí vamos a insertar imagen yo voy a buscar en la web y ahí nos aparece para nosotros pongamos el nombre de lo que deseamos buscar si ponemos palabras en inglés en el buscador nos van a aparecer más variedad de posibilidades entre todas las opciones que vemos elegimos la que más nos gusta podemos hacer doble clic sobre la imagen que nos interese o un clic y abajo nos va a aparecer insertar va a tardar quizás un ratito en cargarse la imagen y cuando ya la tenemos la vamos ajustando al fondo de la presentación cuando tenemos listo vamos otra vez a insertar imagen y yo voy a seguir buscando en la web ustedes recuerden que pueden subir también imágenes desde la computadora vamos a buscar los muebles que vamos a poner por ejemplo yo voy a buscar un escritorio si ponen la palabra transparent o la palabra png les va a aparecer imágenes para poner sin fondo que quedan mucho mejor estéticamente seleccionamos la imagen que nos interesa recuerden que pueden hacer doble clic o un clic y apretar insertar y ahora la vamos a reducir siempre desde una de las puntas para que no nos quede deforme y podemos cambiarle el color ahora vamos a buscar una silla para nuestro escritorio o nuestra mesa al igual que en powerpoint podemos ubicar la silla detrás de la mesa adelante a un costado como más nos guste ahora buscamos un libro fíjense que lo podemos girar lo vamos a poner arriba de la mesa vamos a buscar alguna lámina o mapa para decorar el fondo para que nos quede más lindo visualmente y si yo lo voy terminando y no me convence el fondo que le puse inicialmente hago un clic en el fondo lo borro y puedo buscar otro que me guste más o que vaya más con la temática que yo estoy armando fíjense que la lámina la puedo rotar un poquito para que quede mejor y puedo ir acomodando todos los detalles que sean necesarios para mi gusto quedó un poco vacío así que voy a buscar alguna pintura para poner de fondo tengan en cuenta que siempre todo lo que vamos poniendo puede ser útil para el tema que estamos trabajando o simplemente para integrar áreas puedo agregar también escribir algo en el pizarrón por ejemplo escribir un bienvenidos ajustar la letra el tamaño qué tipo de letra cuando lo tengo terminado voy a ir a youtube o a buscar la imagen o lo que yo necesite adjuntar por ejemplo yo voy a buscar un vídeo para mi pintura entonces voy a entrar al vídeo que a mí me guste voy a copiar el link que está arriba y me voy a ir a hacerle un clic a la imagen donde yo lo quiero insertar me va a aparecer arriba un enlace y voy a pegarlo una vez que lo pego pongo aplicar entonces ahora se va a cargar el enlace sobre esa imagen lo mismo voy a hacer con las demás busco otro vídeo que me guste o que me sea útil copio el link hago un clic sobre la imagen donde yo quiero que aparezca y lo pego y pongo aplicar así le puedo insertar todos los enlaces que yo quiera también puedo insertar imágenes cuadro de texto puedo poner un audio vídeo formas tablas gráficos diagramas hay un montón de posibilidades cuando lo tengo terminado voy a ir a hacer un clic en presentación donde me va a mostrar cómo quedó al pasar el cursor por encima me va a aparecer una manito encima de las imágenes donde hay un enlace puedo hacer un clic para verificar de que funcione correctamente cuando chequeo de que funciona correctamente entonces ahora sí voy a archivo voy a ir a descargar y ahí me aparecen todas las posibilidades yo recomiendo descargar en documento pdf y probar si funciona correctamente hago clic en la flecha para ir para atrás y probar el otro enlace además podemos asignar el nombre de cómo lo vamos a compartir antes de descargarlo y también indicar con quiénes lo queremos compartir cómo se va a obtener ese enlace tenemos para que lo vea cualquiera con el enlace o restringido que lo puedo ver solo yo y me tengan que pedir autorización para poder verlo los demás y también podemos elegir cómo lo va a ver la otra persona así como un lector si puede comentar o si lo puede editar yo recomiendo como lector porque al generarse alguna modificación puede alterar lo que ya realizamos y y y y y y